...el tribunal por una enmidad, por lo tanto debe prestar la correspondiente atención. Hago saber a los asistentes que esta presidencia no va a autorizar manifestaciones de ninguna naturaleza para el caso de que así ocurriera, voy a ordenar la suspensión del acto, el desalojo de la sala y luego su continuación. Señor secretario, por favor. Hacta, de lectura de ley, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, departamento doctor Manuel del Grano, capital de la provincia de Jujuy, a los 31 días del mes de octubre del año 2016, siendo horas 11.15, constituido nuevamente el tribunal en lo criminal número 2 en el recinto de la audiencia, habiéndose convocado verbalmente a las partes, el señor presidente del cánete, doctor Luis Alberto Camada, ordenó que por secretaría se proceda a la lectura de la parte de dispositiva de la sentencia de la caridad en la presente causa. Expediente 3, del 2016, caraculado, Merina Liana Hernández, homicidio calificado por la condición de pareja de la víctima, San Pedro de Jujuy. Ex-expediente número 12.702, de la Fiscalía de Investigación número 9, jugada con el control número 5. Sumario policial 2097-M14, artículo 431 del CEP-CPP de la provincia de Jujuy, ley 5.623, en la que se consigna lo siguiente. El tribunal en lo criminal número 2, por unanimidad, falla. 1. Condenando al imputado, Merina Briana Hernández, de las demás tareas personales o gratis en autos, a cumplir la pena de prisión perpetua por resultarse de autor material y responsable del delito de homicidio calificado por la condición de pareja de la víctima, previsto, intendado por el artículo 80, inciso 1 del Código Penal de la Nación, accesorias legales y costas, conforme a artículos 40, 41, 12 y 29, inciso 3 del citado Código de Ponte. Inciso segundo, regulación.